El Comité de Selección del Diplomado en Periodismo Ético informó que las clases de esta formación comienzan este sábado 10 de abril a las 3 de la tarde con la ciberconferencia La Importancia de un Periodismo de Calidad en la Era del Ruido. El diplomado fue presentado el pasado 17 de marzo en el Palacio Nacional durante un memorable acto encabezado por el presidente de la República Luis Abinader en memoria del mártir de la libertad de expresión Orlando Martínez y articulado por la Universidad Autónoma Santo Domingo, el Colegio Dominicano de Periodistas y los Ministerios de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y de Economía, Planificación y Desarrollo. La ciberconferencia La Importancia de un Periodismo de Calidad en la Era del Ruido será impartida por la presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas, Mercedes Castillo, el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Percio Maldonado y los catedráticos Manuel Ángel Vázquez Medel, de la Universidad de Sevilla y Santiago Tejedor, director del Departamento de Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. La moderación y las conclusiones de la ciberconferencia estarán a cargo del director de la Escuela de Comunicación de la UAS, Félix Almonte, y se transmitirá por los canales de YouTube de Comunicaciones RD, Ministerio de Economía, la Universidad Autónoma Santo Domingo y el Ministerio de Educación Superior. El Comité de Selección del Diplomado en Periodismo Ético también informó que fueron seleccionados 43 periodistas, quienes serán los primeros cursantes que estarán participando de dinámicas ciberconferencias desde este 10 de abril hasta noviembre próximo. Además, realizarán importantes proyectos de transformación digital. Por igual, se ha creado una lista de elegibles para las formaciones que continuarán en el 2022. El comité lo integran el Dr. Mauro Canario, vicerector de Investigación y Postgrado de la UAS, como presidente, Santiago Tejedor, director del Departamento de Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, vicepresidente, también en calidad de miembros, la presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas Mercedes Castillo, el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Percio Maldonado, el decano de Humanidades de la UAS, Augusto Bravo, y el director de la Escuela de Comunicación de la UAS, Félix Almonte. La secretaría de este comité está a cargo de la docente e investigadora de periodismo, Elvira Lora. Moisés González, Despertar Nacional. Moisés González, Despertar Nacional.